Hola, soy Miss Red Ivy. Hoy vamos a aprender a escribir una biografía. Siempre han existido personas que han marcado en la historia un antes y un después por su forma de actuar o incluso por su personalidad. Hoy vamos a aprender a crear la biografía de alguien al que admiramos y nos sirve de referencia, porque nunca viene mal un poco de conocimiento. Para empezar, necesitamos una ficha que encontrarás entre mis archivos, que se llama How to write a biography. Luego necesitamos pensar en alguien del que queremos hacer la biografía, que podamos sacar mucha información y que sea interesante conocer un poquito más sobre él o ella. Hacer una biografía no significa copiar y pegar todo lo que encontramos por internet, sin leer lo que copiamos. Te pido que sigas esta guía para que lo que encuentres sepas adaptarlo al nivel de inglés que tienes y al vocabulario y la gramática que dominas. Empecemos. Yo he elegido a Eleanor of Aquitaine. Vamos a trabajar estos dos primeros apartados. Birth significa nacimiento, así que podemos utilizar Si no sabemos la fecha concreta, June 22, 1976, o si solamente sabemos el año, escribimos Si por el contrario solamente sabemos el lugar, En la familia, podemos escribir sobre la familia lo que encontremos en las redes. Tenemos Significa en el primero que si tiene tantas hermanas o tantos hermanos Y en la segunda frase pone que era hija única Aquí es para poner la profesión de los padres. Recordad que si es un chico tenéis que poner his Y si es una chica tenéis que poner her His o her parents were Y por último, la última frase si sabemos el nombre de los padres He o her father's name was And he o her mother's name was Eleanor of Aquitaine Eleanor was born in 1122 in France Her father was William X Duve of Aquitaine And her mother was Aynor de Châtelet-Rot She has got a younger brother And a younger sister Aigrette and Petronella Her father was the famous troubadour And warrior William the Ninth Whose works influenced the development Of later provincial romantic poetry Continuamos con el apartado de Childhood Que significa niñez La primera frase que tenemos Es para cuando viven en el mismo sitio Donde han nacido o se han mudado He o she lived in place in Bristol Si hay un cambio de lugar Sería aconsejable escribirlo He o she spent his or her childhood in with his or her aunt Ella pasó su niñez con su tío, su tía, etc. He o she was brought up by his or her by his aunt Ella creció con su tío, tía, etc. He incluido también el apartado de Education Educación Él o ella estudió Historia y Francés Tal como viene en el ejemplo O he o she went to a school, college, university in Y ponemos ahí un lugar He o she attended a public school Ella fue a un colegio privado He o she didn't go to school No fue al colegio He o she was educated at home by his father Ella fue educada en casa por su padre He wanted to be a journalist Quería ser una periodista, un periodista He was interested in Estaba interesado en O he o she graduated from music in ¿Vale? Se coloca ahí de lo que se ha graduado y en el lugar Así el resultado sería este She was brought up by her father Because her mother died of the century in 1130 She was educated at home by her father And she studied literature, philosophy and languages And trained to the rigors of court life Because she became her father's heir She was an avid horse woman She led an active life Until she inherited her father's title And extensive lands upon his death When she was 15 Becoming in the Duchess of Aquitaine And by far The most eligible single young woman in Europe Seguimos con los dos siguientes apartados Marriage, matrimonio En el que podemos escribir de dos formas diferentes Cómo se casan las personas He or she married In Él se casó con Linda en 1986 He or she got married to In Él se casó con Linda en 1986 Y si nunca se casó, se quedó soltero Es He or she never married He or she was single En el apartado de children Niños Es Los hijos que tuvo He or she had children Daughters and sons Él tuvo tantos niños en general Y si se quiere concretar Dos hijas, por ejemplo Y un hijo, por ejemplo He or she didn't have any children Es decir, que no tuvo ningún niño Before her father died He asked to the king of France Luis VI Protection to her daughter And also her heiress Until a suitable marriage Once Luis received the news He arranged a marriage Between his son and Eleanor Three months later They got married In July 1137 They became king and queen of France In December 1137 During their marriage They were in the crusades And after several years She separated from Luis And she left their two daughters In the custody of the king After several attempts of marriage Eleanor married Henry Count of Anjou And Duke of Normandy Two years later Henry and Eleanor Were crowned king And queen of England During their marriage They had eight children together Although few years later She separated from Henry In 1167 Because of Henry's infidelities En este apartado Vamos a trabajar El trabajo Job Y reasons for celebrity Las razones por las que es famoso En Job Encontramos frases como He o she Was a O an A famous writer Or an English painter Él o ella Fue un O una Famosa escritora O una famosa pintora Inglesa He o she First Worked As a Cook In a restaurant Primero Trabajó como Cocinera En un restaurante He o she Became A journalist In Él Empezó a trabajar Como periodista En Las razones por las que es famoso O famosa He o she Became famous In Because Él o ella Se convirtió en famoso En Tal año Porque He o she Wrote Composed Painted Discovered Invented Created Became Won Acted In Escribió Compuso Pintó Descubrió Inventó Creó Se convirtió En Ganó Actuó En When he Or she Was Years Old He Or she Cuando tuvo Tantos años Él o ella At the age of She Or he A la edad de She Or he Este apartado Quedaría De la siguiente forma She Moved To Poitiers There She Developed The concept Of Codly Love And Chivalric Poetry Eleonor Of Acutain Was One Of The Most Powerful And Influential Figures Of The Middle Ages She Inherited A Vast Estate At The Age Of 15 Made Her The Most Soft After Bride Of The Her Generation She Would Eventually Become The Queen Of France The Queen Of England And Lead A Crusade To The Holy Land She Is Also Credited With Establishing And Preserving Many Of The Rituals Of Chivalry Para Finalizar Utilizaremos Este Apartado Que Está Relacionado Con Si Nuestro Personaje Ha Muerto Lógicamente He Or She Died On Date O In Year Si No Sabemos La Fecha Completa Utilizaremos La Primera Expresión On May The 31st 18 45 O Si Solamente Sabemos El Año In 18 45 También Podemos Incluir La Razón Por La Que Murió He Or She Died Of A Cancer A Heart Attack Old Age A Disease Murió De Cáncer De Un Ataque Al Corazón De Edad Avanzada O De Una Enfermedad He Or She Committed Suicide Cometió Suicidio He Or She Was Murdered Or Asesinated Asesinated Es decir Que Fue Asesinado O Asesinada He Or She Died In A Car Accident In A Plane Crash Ella Murió En Un Acidente De Tráfico O Murió En Un Acidente De Avión He Died At The Age Of Murió A La Edad De Y Podemos Poner Él O Ella Tenía Tantos Años Cuando Murió Por Por Was Years Old When He Died She Was Arrested And Imprison For Treason Because She Supported Her Sons Plans Against Her Husband She Spent 16 Years In Prison His Son In His Deathbed Begged For His Mother's Release She Was Released In 1884 When Her Son Richard Became King Finally She For Con esto Ya Llegamos Al final De La Biografía Espero Que El Guión Te Haya Salido Genial Ahora Toca Darle Forma Puedes Realizar Una Presentación En Powerpoint O Canva O Incluso Innovar Un Poco Y Crear Un Pequeño Video En Los Siguientes Vídeos Aprenderás Más Sobre El Inglés Si Te Ha Gustado La Mejor Manera De Recompensarme Es Con Tu Like Y Suscripción Para Que No Te Pierdas Nada De Lo Que Publico Hasta Pronto